Relajadas y sin ánimo en el cuerpo, en todo caso serio, decidió partir mi amigo al lugar donde reflejos no había. La primavera trajo tras las lluvias húmedas los ojos, charcos grises, tristes charcos. Roto el tiempo en esencias, hoy en prados pastan centauros, la hierba crecida en el hueco que dejaste. Cuando estés sano, volverás a encontrarte con el mismo cepo de óxido, oxidado, de hierro, oxidado. Martillo del aire, los platitos del perro, Jung, cuando amanece, por miedo a las alas del ángel que devoró a la ciudad de Papá. Llega durmiendo con el sueño y es más sencillo que acabar el trigo. Cruza el puente y cambia riberas por crecidas cimas. Por crecidas cimas. Llega durmiendo con el sueño y es más sencillo que acabar el trigo. Cruza el puente y cambia riberas por crecidas cimas. Más allá del pardo color de tierra y el blanco irreprochable de la nieve, en refugios del aire encuentra la casa de Anil, una cabaña y a la puerta una escalera en lo oscuro de la noche, para ascender y ser de las alturas más allá del suelo que se pisa y llegar a la hora, transfigurado y de fuego, volver del sueño al sueño de la vida. Generalmente no dedico a los poemas a nadie, pocas veces no oro y pocas veces tienen título. Este sí, está dedicado a gracia, que se llamaba Dolores. Dolores, no cecilo, sin aliento amanece el día vencido el tiempo anterior a los colores. Las nubes, desordenadas aves negras con desgarro de tropillas y trote de montes desde el oscuro y en escala procuran la cubrición del sol. Del gris, lo blanco en la mañana con lluvia y pintan premaveral los senderos, zarcillos para ti, gracia de la mora, por elevarte a la cabetera del aire, sin decir, buscando verde en la tierra, flores marpas con prisa.